Harchai Humut con A, que significan mansión de la esperanza, por lo que con este mensaje los guionistas aseguran que ya no veremos tristeza y venganza, sino que la esperanza florecerá en esta serie. Los fanáticos de la serie que han visto los momentos llenos de amor de la pareja donde estaban muy felices, y este cambio en la historia ha sido bueno para aquellos que esperan que la producción se mueva hacia el amor, y que las escenas positivas aumenten, logrando captar la atención de un amplio público, luego del cambio de día de transmisión de viernes a domingo. Pero no todas las escenas y situaciones que han incluido en esta tercera temporada han sido aceptadas por los seguidores, pues muchos han criticado fuertemente algunos de los giros que está dando la historia, asegurando que la está desvinculando de la drama principal. Y es que en este ciclo han ocurrido diversos hechos que de alguna u otra manera opacan la felicidad de Reyyan y Miran, algo que desagrada a los espectadores, y así lo han hecho saber en sus comentarios en las redes sociales. Entre las situaciones que han ocurrido, y que no han sido del agrado de los seguidores se encuentran, 1. La aparición de Aslan, interpretado por Doan Bayraktar. Aslan, el hermano de Gonul, se suponía que estaba muerto, pero regresó a la teleserie con el fin de secuestrar a Reyyan. El hijo de la sultana en unos capítulos anteriores tuvo un accidente de tránsito, donde resultó con graves quemaduras por todo el cuerpo, falleciendo en el hospital, pero luego, descubrimos que no fue así. Aslan aparece en una casa vivo, y su madre la sultana, se va a cuidarlo, con esta situación aprovecharon para poder sacar al personaje de la sultana ya que la actriz, Wulchin Santirciolu, se tuvo que retirar de la historia. 2. La muerte de uno de los hijos en gestación de los protagonistas. Según los seguidores de esta serie, tanto Reyyan y Miran ya han sufrido mucho como para que los guionistas incluyan en esta historia la pérdida de uno de sus hijos en gestación, pues entienden que para que la drama continúe necesitan incluir tragedias pero en este caso ya ellos han pasado por demasiadas pruebas para seguir incluyendo más sufrimiento. 3. El regreso de Dilcha. Algo que pocos esperaban era que Dilcha, la madre de Miran, estuviera viva y, la verdad, es que muchos seguidores no han recibido con agrado su regreso. Si nos ponemos a analizar las temporadas anteriores, siempre se hablaba de la muerte de Dilchan, y de repente aparece con vida. Para los seguidores de la telenovela, esto no tiene sentido, entendiendo que este personaje solo viene a complicar más las relaciones en la familia Sadoglub 4. La muerte de Harun, interpretado por Ahmed Kayakessen. Esta tragedia que ocurrió en el capítulo 55, no fue del agrado de los seguidores. Si bien este personaje había perdido fuerza en esta tercera temporada, tenía mucho más que entregar como el antagonista de la malvada Fusun, interpretada por Aiche Gulgunai, quien además era su madre. Los momentos finales entre Harun y Yarem emocionaron a muchos fans, además era uno de los pocos personajes que ayudaron a la felicidad de Reyyan y Miran. 5. La aparición de la hermana de Miran. Por último, pero no menos importante, uno de los hechos que más comentarios negativos ha generado, es la información del ingreso de una nueva actriz, Sarah Kutlubey, quien interpreta a la hija adoptiva de Dilcha, y por ende es la hermana de Miran. Pues aseguran que este personaje se integra para tener conflictos con los protagonistas. Debido a todas estas situaciones los fans consideran que los guionistas se están alejando demasiado de la historia original, y no ven con agrado los cambios que le están haciendo al guión, por lo que esperamos que con este nuevo cambio donde aseguran que la venganza se termina, y llega la esperanza para los protagonistas logren darle sentido a esta historia que ha logrado mantenerse entre las mejores series por tres temporadas consecutivas. ¿Ustedes qué opinan? ¿Están o no los guionistas incluyendo situaciones que se alejan de la drama original? ¿Cuál de todos estos momentos comentados encuentran que está de más en la historia de Harcha y... Les agradecemos compartan con nosotros sus ideas y opiniones en los comentarios. Recuerden unirse a este su canal de telenovelas, series y mucho más, y compartir con sus amigos y familiares los diferentes videos. Hasta la próxima.